No sé qué me pasa cuando la veo, pero me cae tan bien. Todo lo que tienes es gracias a mí. Es la única razón por la que no me devorce a una mujer servible como tú. Ya no somos una familia normal. Pero tú y yo estamos juntas. ¡No puedo hacer esto! ¡Basta! Vamos. ¿Qué ha pasado con la búsqueda de su familia? Es su ropa de niño. ¿De cuando vivía aquí en México? No está bien bonito. El hijo que perdieron es el mismo que usted me dijo que murió. Yo llevo muchos años buscando a mis verdaderos padres.